Estamos con José Delfín Tenesaca, él es el nuevo delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Chimborazo. José Delfín, cuéntanos un poquito los objetivos que va a usted ejecutar ahora que cumple esta función. Bueno, los objetivos son socializar e interiorizar a la ciudadanía, al pueblo en general. ¿Cuál es la función como ciudadano? ¿Cuál es la participación ciudadana? ¿Cuál es el objetivo, el rol que tiene que, como ciudadano, inmiscuirse en las actividades de la administración pública dentro de los tres niveles descentralizados? José Delfín, mucho se habla sobre la posible desaparición. Hay voces que están a favor del Consejo de Participación, otros en contra. Usted que está aquí en esta institución, ¿qué conoce al respecto? Lo que se conoce es lo que se escucha en medios de comunicación, pero nosotros, la ciudadanía en sí, sí nos respalda. Los que verdaderamente ya han hecho participación ciudadana, los que ya han sido parte de este cuerpo colectivo, de esta organización, de lo que ellos ya son, ya vienen formando, ya han sido parte de las asambleas ciudadanas, de las veedurías, de la silla vacía, de todo eso. Ellos saben de qué se trata esto, saben a qué, cuál es el beneficio que ellos consiguen y esas personas son las que nos respaldan a nosotros. Cuando se habla de asambleas, veedurías, silla vacía, ¿es para qué? ¿Dirigido a qué tipo de administraciones o gobiernos? Estamos hablando de todo lo que percibe el fondo del gobierno, los fondos económicos del gobierno. Estamos hablando de lo que son las instituciones, por ejemplo, salud, educación, estamos hablando de lo que es las juntas parroquiales, los GATs cantonales, el GAT provincial. Entonces, en ese sentido, se van conformando las asambleas ciudadanas, se van conformando los comités de veedurías, se van conformando las fiscalizaciones. La fiscalización no es otra cosa que simplemente velar el interés de la economía que una obra le da la prioridad. Finalmente, José del Fin, ¿se conoce más o menos el número de veedurías, el número de asambleas que existen en Chimborazo? Tenemos hasta ahorita conformado, desde lo que yo he llegado, hemos conformado como unas, en números tenemos 22 asambleas conformadas. Las veedurías, como recién empezamos con las nuevas autoridades, entonces eso ya se va dando con el transcurso del camino.